Hola a todos maestros dragoneros, amantes de los dragones, sean bienvenidos a un video más de Dragon City y bueno, el día de hoy ya vengo a traerles todo lo que son las vueltas reveladas de la carrera heroica bueno ya saben, la misma temática de siempre, de la 1 hasta la 15 ya para que puedan conseguir lo que es su noble dragón abrazador bueno, si es que lo quieren conseguir, ya que todavía sigan diciendo que es el peor dragón heroico que hasta ahora va sacando Dragon City, le siguen haciendo bullying y bueno, a menos que Dragon City le cambie la posición del elemento fuego por el elemento legendario no lo van a dejar de bullear al pobre noble dragón abrazador bueno, seguimos con esto, 750 gemas este megapack, 5 millones de comida también contiene lo que es un huevo de cofre mítico, un huevo de cofre legendario un cofre de huevo muy raro, un cofre de huevo raro y 5 millones de comida, interesante, interesante seguimos con la conexión del mundo perdido el mundo perdido ya esto se acaba el 17 dos días más se acaba, menos de dos días en lo que es la isla el capítulo 2 del mundo perdido el capítulo 3 que se acaba un día después a ver si tienen la opción de poder conseguir lo que son las lo que son ya bueno no creo que lo que son los los fósiles los restos fósiles de primario ya bueno ya si lo consiguieron menos consigan 3 menos no sé si lo consiguieron porque pero todavía quedan lo que son los ámbars y los ADN en estas dos islas que todavía quedan el capítulo 2 y el capítulo 3 pero bueno dejando eso de lado y una vez comencemos con lo que nos interesa ya que esta vez si voy a traer la información clarita y bueno cuando hago este tipo de información de este tipo de video informativo viendo lo que son información sobre islas o sobre algunos dragones ahí si lo hablo ya con la información concisa algunos se quejan de que en el anterior video no me hayan acordado lo que son los los nombres de las islas pero es que ese video no era nada informativo solamente era un gameplay de mi persona jugando la isla puse nada más pero cambio cuando es un video informativo ahora si hay que traer información concisa y bueno ahora si empecemos hablando sobre lo que va a ser la carrera heroica del no le dieron abrazo que ya saben comienza el 18 este jueves tempranito 5 de la mañana levántense temprano para que comiencen a hacer lo que son sus misiones ya que esta carrera creo que va a ser una de las más difíciles porque los tiempos de espera son brutales brutalísimos mejor dicho y bueno esta información ya la he ido recaudando la he ido haciendo estas tablas son de mi persona no me las he conseguido de nadie no las he tomado de nadie yo las he ido avanzando haciendo una por una así que bueno comencemos de una vez con lo que es la vuelta 1 y la vuelta 2 el nudo 1 nos va a pedir alimentar dragones 4 el nudo el nudo 2 nos pide recolectar oro 5 no hay tiempo de espera lo que es el nudo 3 recolectar comida 4 el nudo 4 nos pide alimentar dragones 6 el nudo 3 puede esperar 5 minutos y como yo he hecho esta tabla quiero decirles que ese tiempo de espera es total no es por ítem sino total o sea que en total son 5 minutos o sea que es un ítem ahorita si no lo he puesto por ítem sino en total para que ya sepan cuánto se van a demorar en total de completar lo que es esta misión para hacerles un favor y no estén desesperados ítem por ítem ítem por ítem sino ya sabiendo el tiempo de espera total se vayan a tomar un cafecito se relajen jueguen otro juego no sé porque no eso de que estamos ensimismados pensando siempre en carrera carrera seguir ahí todo el día tampoco no es tan bueno aislarnos así bueno el nudo 5 realizar combates 2 no hay tiempo esperar que aproximadamente 14 minutos lo que es el tiempo de espera por batalla la vuelta 2 que nos pide el metadragón es 8 no hay tiempo de espera lo que es el coletar comida también son 6 mi tiempo de espera la vuelta 2 también nos pide el coletar oro y el nudo 2 de la vuelta 2 nos pide también el coletar oro 8 no hay tiempo de espera la vuelta 3 batalla de liga 1 cualquiera tiene una batalla de liga 1 normal la vuelta 4 el nudo 4 nos pide el coletar comida 7 y el tercer combate es 2 cuánto vamos a demorar en lo que es recoletar comida pues son 19 minutos y lo que es renacer combate son 20 minutos por combate ya más adelante les voy a mencionar cuánto es más adelante cuando veas no sean 2 sino ya sean 10 8 7 11 cuando aumente la presión el nudo 5 el mitadragón nos pide 10 entonces vamos a conseguir 8 y cruzar dragones 2 así que ahí no hay tiempo de espera en lo que sí es alimentar dragones total para que cumplan esa misión son de 38 minutos o sea que por ítem son de 19 minutos cuando ya pasamos de la vuelta 2 a la vuelta 3 y la vuelta 4 el nudo 1 nos pide recoletar oro 11 no hay tiempo de espera recoletar comida 8 no hay tiempo de espera el nudo 2 nos pide batería de liga 2 no hay tiempo de espera el nudo 3 recoletar comida y renacer combates recoletar comida 9 y renacer combates son 3 3 sí cuánto es el total que vamos a demorar en renacer combates en terminar lo que es esta misión una hora aproximadamente una hora terminar todos los combates el nudo 4 de la vuelta 3 nos pide el mitadragón es 12 máximo vamos a conseguir 9 y recoletar comida 10 máximo vamos a conseguir 8 total para completar estas dos misiones son 30 minutos así que tiene media hora para descansar ahí en preemisión la vuelta 3 nos pide el cruce de dragones 3 no hay tiempo de espera así que por el caso está todo normal si tienen ahí quieren gastar gemas para adelantar y no comerse lo que es 30 minutos o una hora y media pues háganlo la vuelta 4 el nudo 1 nos pide el coletar comida 21 no hay tiempo de espera el nudo 2 nos pide alimentar dragones y renacer combates alimentar dragones 14 no hay tiempo de espera realizar combates nos pide 4 y el tiempo aproximadamente para terminar los combates es una hora con 15 minutos el nudo 3 nos pide el día 4 el nudo 4 nos pide alimentar dragones y el coletar oro los dragones son 14 lo que es alimentar 16 el coletar oro son 14 máximo 10 por lo que es alimentar dragones y lo que es el coletar oro 9 máximo cuántos nos vamos a demorar en total ya les menciono tiempo de espera para completar esta misión total una hora con 35 en lo que es dragones y una hora con 36 en lo que es recolectar oro vuelta 5 el nudo 4 ya con eso completando nos clasificamos en la carrera ya saben la vuelta 5 nos pide realizar combates 5 y nos pide recolectar comida 12 en lo que es realizar combates una hora y media aproximadamente lo que es el tiempo para terminar esta misión y lo que es recolectar comida nos vamos a recolectar 6 y máximo lo que el total nos piden 12 tiempo de espera para terminar esta misión si es que ya llegan a los 6 tienen que esperar 3 horas con 6 minutos para completar esta misión 3 horas con 6 minutos ya saben tienen 3 horas y 6 minutos libres para descansar el juego completando esto pasamos a la vuelta 5 ya estamos clasificados en la carrera heroica la vuelta 5 el nudo 1 nos pide cruzar dragones 6 no hay tiempo de espera el nudo 2 nos pide recolectar comida y recolectar oro no hay tiempo de espera 3 y 17 no hay tiempo de espera el nudo 3 nos pide inventar dragones 35 y solamente vamos a conseguir 26 tiempo de espera total una hora con 3 minutos para completar la misión el nudo 4 nos pide batear ligas 2 y acroccionar huevos 2 no hay tiempo de espera el nudo 5 realizar combates 4 y recolectar comida 14 máximo 9 en lo que es recolectar comida y el tiempo total para completar esta misión una hora con 20 pero en lo que es el problema acá si ya se dieron cuenta realizar combates son 4 y aproximadamente vamos a demorar en esta misión de combates 6 horas 6 horas como lo escuchan ya comenzamos con la bestialidad esperen eso nomás que eso no es todo cuando sepan lo que se viene van a ver que esta carrera heroica a Drongo City se le fue la olla como lo dicen algunos vuelta 6 nudo 1 alimentar dragones 19 recolectar oro 20 nudo 2 recolectar comida 29 no hay tiempo de espera el nudo 3 eclosionar huevos 3 el santo vamos a conseguir 2 y hay un tiempo de esperar una hora para completar la misión también nos pide alimentar dragones 21 el santo vamos a conseguir 16 y igualmente el tiempo de espera es una hora acá no lo he puesto pero es una hora igual si una hora el nudo 4 nos pide rebatear ligas 3 y realizar combates 6 cuánto vamos a demorar en realizar combates aproximadamente 8 horas para terminar la misión el nudo 5 crucionar huevos 3 y cruzar dragones 4 vamos a conseguir 2 y 3 o sea 1 menos de lo que nos piden y el tiempo total para completar esta misión es de 2 horas si tienen gemas gastenlas ahí porque si no se van a comer 2 horas pasamos a la vuelta 7 y vuelta 8 el nudo 1 nos pide alimentar dragones 23 recolectar oro 23 el nudo 2 nos pide recolectar comida 16 no hay tiempo de espera el tercer combate 5 acá personalmente vamos a morar 7 horas como lo escuchan 7 horas 7 horas de nuestras vidas se van a ir en el terceros combates así que ahí tienen ahí su tiempo ahí para completar la misión un break de 7 horas bueno eso si tienen que lo que es realizar combates si tienen que ir entrando el juego cada hora hora y media dos horas lo que dure combate entre combate el nudo 3 nos pide el cruz de dragones 8 el nudo 3 tiempo de espera 27 minutos el nudo 4 batería de ligas 3 alimento de dragones 25 tiempo de espera total para completar esta misión es de 54 minutos ya que eso entramos a conseguir 19 el nudo 5 nos pide reclacionar huevos 4 y cruzar dragones 5 tiempo de espera de una hora con 47 y una hora con 48 para lo que es cruzar dragones ya que eso entramos a conseguir 3 y 3 la vuelta 8 nos pide lo que es el nudo 1 recolectar oro 17 recolectar comida 26 la vuelta 2 alimento de dragones 53 la vuelta 3 es de cruzar huevos 4 cruzar combate 5 bueno acá parece como que no hubiera tiempo de espera pero si hay tiempo de espera acá no lo puse si se me pasó el nudo 4 alimento de dragones 57 tiempo de espera es una hora con 10 minutos ya que eso entonces conseguir 50 el nudo 5 nos pide batería de ligas 3 y cruzar dragones 5 nosotros hemos de conseguir 3 y el tiempo para completar la misión es de 2 horas con 10 minutos total para completar esta misión así que tienen un descanso y 2 horas con 10 minutos para completar lo que es la misión del nudo 5 de la vuelta 8 pasemos a la vuelta 9 está solita en la vuelta 9 si no está acompañada bueno el nudo 1 recortar comida 18 también nos pide recortar oro 29 no hay tiempo de espera el nudo 2 batería de liga 7 ya saben que el tiempo de espera depende ya son 3 si tienes 5 batallas si tienes 3 batallas 6 horas 6 horas ya saben el nudo 3 recortar comida 37 son 3 11 con 7 32 tiempo de espera total 35 minutos para completar la misión realizar combate nos piden 6 acá aproximadamente vamos a enamorar 8 horas para completar lo que son todos los combates también nos pide el metadragón es 31 son 12 conseguir 20 y acá es una hora con 17 minutos para completar la misión y el nudo 5 nos pide cruzar dragones 10 no tenemos que conseguir 6 y acá nos vamos a morar dos horas con 20 minutos para completar lo que es la misión pasamos a la vuelta 10 y la vuelta 11 el nudo 1 nos pide el coleter comida 39 no hay tiempo de espera el nudo 2 el metadragones no hay tiempo de espera el coleter oro 32 no hay tiempo de espera hasta acá todo normal nos pide también renacer combate 6 13 horas con 20 minutos aproximadamente para completar lo que es esa misión si como escucharon bien 13 horas con 20 minutos para completar lo que son las 6 batallas una bestialidad ya les dije ya acá de dragon city se le fue la olla nudo 4 nos pide batalla de ligas 4 recortar comida 21 son temas de conseguir 18 tiempo de espera para completar la misión 18 minutos el nudo 5 el coletar huevos 4 y cruzar dragones 6 ambos para completar la misión son de 32 minutos el nudo pasamos a la vuelta 11 el nudo nos pide el nudo 1 el metadragones 34 no hay tiempo de espera recortar comida 22 no hay tiempo de espera el nudo 2 nos pide recortar comida y cruzar huevos tanto 23 como 5 y no hay tiempo de espera hasta acá todo normal el nudo 3 nos pide recortar oro 70 entonces vamos a conseguir 61 y para completar esta misión son 2 horas con 33 minutos el nudo 4 batalla de ligas 4 también nos pide el metadragones 36 entonces vamos a conseguir 27 y el tiempo de espera total es de 2 horas con 33 minutos el nudo 5 nos pide regresar combate 7 y recortar comida 24 cuántos vamos a conseguir comida 15 y hay un tiempo de 2 horas con 15 minutos mientras que para los combates aproximadamente nos vamos a morar 14 horas con 40 minutos para completar todos los combates aproximadamente sí aproximadamente nos vamos a morar casi más de medio día más de medio día 14 horas con 40 minutos que se van a ir en completar los combates pasamos a la vuelta 12 y a la vuelta 13 el nudo 1 nos pide cruzar dragones 12 el nudo 2 nos pide recortar agua 76 no hay tiempo de espera el nudo 3 recortar comida 25 y también al mitad de rodones 38 tiempo de espera total es 2 horas y media para completar esa misión el nudo 4 batalla de ligas 4 nos pide también reclacionar huevos nos pide 5 y son tenemos que conseguir 4 hay un tiempo de espera de 2 horas y media cada igual el nudo 5 nos pide hacer combate 7 y recortar comida 26 de la comida son tenemos que conseguir 16 tiempo de espera completo para completar la misión total 12 horas y media y los combates igual 14 horas con 40 minutos aproximadamente para completar todos los combates ya vieron la bestialidad del tiempo ya ustedes juzguen si a drama city se les pasó la olla solamente quiere ganar dinero a la bestia ya que la gente para completar eso tendrá que gastar gemas de a la bestia vuelta 13 nudo 1 eclosionar huevos 10 nudo 2 alimentar bombas 40 batería de ligas 5 nudo 3 recortar oro 82 tiempo de espera 2 horas con 40 minutos para completar la misión el nudo 4 nos pide eclosionar eclosionar esto salió una imagen ahí un mensaje bueno ahí me interrumpió en 1 4 eclosionar huevos 7 y cruzar dragones 6 ambos un tiempo de espera de 3 horas con 20 minutos en lo que es cruzar dragones y 3 horas con 20 minutos en eclosionar huevos el nudo 5 el nudo 5 realizar combate 7 igual 14 horas con 40 minutos aproximadamente para completar la misión y recortar comida nos pide 27 son 2 horas con 50 minutos pasamos ya a las dos últimas vueltas del video para no alargar más la vuelta 14 el nudo 1 pide recortar comida 56 hasta ahí normal no hay tiempo espera el nudo 2 en el meter dragones es 83 entonces conseguir 73 tiempo de espera para completar la misión son 40 minutos del coleter oro lo que es el nudo 3 nos pide recortar oro 44 el nudo 3 el nudo 3 acá el tiempo de espera es de 1 hora con 17 minutos para completar la misión el nudo 4 nos pide realizar combates 12 si realizar combates 12 y el coleter comida 26 entonces vamos a conseguir 16 y son 2 horas con 34 minutos para completar la misión pero eso no es el problema si no son los combates 12 21 horas con 20 minutos para completar la misión de los combates si si quieren conseguir lo que es su noble dragón abrazador el nudo 5 nos pide cruzar dragones 14 entonces vamos a conseguir 7 y en total nos vamos a demorar 10 horas con 21 minutos para completar la misión pasamos ya acá ya completando eso ya demás decirles que ya consiguieron su noble dragón abrazador y la vuelta 15 como siempre el nudo 1 nos pide el control el control también el control combina 30 en el tiempo de espera el nudo 2 batalla de liga 5 en el tiempo de espera el nudo 2 también nos pide el control de dragones 44 hay un tiempo de espera de 2 horas con 8 minutos y que son 12,528 el nudo 3 nos pide el control combina 62 el centro se consigue 29 y el tiempo de espera si ven bien son 8 horas con 26 minutos para completar la misión tienen ese descansito la vida casi para irse a hacer otra cosa el nudo 4 nos pide cruzar dragones 7 y el tercer combate es 8 lo que es cruzar dragones son unos con 6 dos y hay un tiempo de 8 horas con 25 minutos para completar la misión y lo que es el combate son 17 horas aproximadamente con 20 minutos para completar todos los combates eso es lo que nos va a tomar y en la vuelta 15 en 1 o 5 ya exclusionar huevos nos pide 6 y alimentar dragones nos pide 46 ¿cuánto es el tiempo de espera para completar esta misión y recién pasar a la vuelta 16 y no sé qué cosa hay en la vuelta 15 porque 25 horas es lo que nos va a tomar completar la misión de exclusionar los huevos y de alimentar dragones tiempo de espera un día un día o sea agarren exclusionen esto en la noche ¿quieren? van a dormir porque van a tener 25 horas para completar lo que es esta misión más o menos ya saben más o menos cuánto está saliendo creo que 6 horas más o menos 6 horas por ítem bueno llegamos a la final de las vueltas reveladas de la 1 hasta la 15 y ahí voy a ir avanzando las vueltas de la 16 hasta la 25 que es lo que me interesa donde está lo que es el esquí del noble dragón abrazador pero bueno hasta acá llegamos ¿qué les parece en esa brutalidad? esa bestialidad en lo que es los tiempos de espera creo que a Dragon City como dije se le fue la olla o quiere ganar gemas quiere que gastemos gemas a lo bestia que compremos gemas también a lo bestia quiere ganar dinero de la manera más fácil complicando cada vez más lo que son las carreras pero lo único que va a hacer es que la gente se aburra y se termine yendo del juego que creo que ya lo está logrando con las islas puse bueno si les gustó el video les gustó el contenido te invito a que se suscriban botón no me haría bastante ver que se canone se canone yendo a más personas te invito a que les guste en este video siga apóyame deja tu like así me ayudas bastante Dragon City ve que hay más interacción y este video se comparte por todos lados así me apoyas a mi al canal llame al creador activa la campanita de notificaciones para que yo utilice con su nuevo video comparte su video en tus redes sociales en facebook en instagram porque estamos con mi hacia que se nos caiga y demás y yo puedo decir a más personas y pasamos ahora a los saludos un saludo por Rafael Barbalope que me pido que los saludara un saludo para Jonathan Espinoza Soto otro saludo más para qué más qué más creo que esos son todos ah sí Matías Soria Matías Soria también le va a hacer un saludo bueno ahí está cumplió los los saludos ya si quieren que los saludo en el próximo video déjanlo abajo en su comentario y les voy a estar saludando en el próximo video ya nos veríamos no sé el día de mañana se acaba lo que es la isla Puse creo a ver si no me equivoco quiero ver bien si mañana se acaba la isla Puse antes de que me digan que no sabe ver lo que son no mañana lo que se acaba es la isla del episodio 2 del mundo perdido mañana se acaba el episodio 2 sí le queda menos ahí está el episodio 2 dice 17 pero ya saben que es 16 4 con 59 minutos así que ya saben mañana se acaba la isla Puse la isla mundo perdido el episodio 2 bueno les pido su vida más terracito y nos vemos en el próximo video chau a todos